Voy a tocar el fondo de mi pecho herido Voy a sacarlos todos y echarme al olvido Recordaré momentos de aquellos bonitos Voy a llorar de todas tres mares y no la ir Voy a sacarme un golpe todas las raíces Aunque me duela el alma, yo que tanto te quise Reviviré los besos que te di y que me dices Y sangraré mi boca para no maldecir Y después de esta noche que llore y que llore ¡Qué bonito! Todo lo que sea se va a llorar a tu mar Y después de esta noche que llore y que llore Que cante y me arrastre Que sufra y que sufra Te miré tan solo como una embura Gracias